Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y seguimos aquí juntos descubriendo el contenido, parte del contenido descargable de este Season Pass, pase de temporada de este juegazo. Vamos a hacer ahora la misión de la jeringuilla, de acuerdo, quiero que lo veáis, bueno tenemos aquí tres misiones, la jeringuilla, misión la jeringuilla, el rubí de sangre y granja de jacks y vamos a comenzar haciendo hoy la de la jeringuilla, de acuerdo, vamos a leer esta nota que nos hemos encontrado aquí, la parte del dummy. Prakan me ha dicho que no le entregaste el cargamento de dummy anoche, estás loco, he oído cosas que no te gustaría saber, dicen que tiene poderes que van más allá de la imaginación y no quiero que me posea un espíritu o algo peor, así que asegúrate de que el dummy consiga su opio esta misma noche. Opio, fuente fundamental de recursos en Kirat, desde luego. Bueno, vamos a... ¿dónde tenemos que ir exactamente? ¿Tenemos que hablar con esta mujer? Sí. Hey Jay, por ser tan buen tipo, te cuento una cosa, pero solo a ti. Los hombres de Pagan Min están de expedición secreta en las montañas. Ah, ¿lo ves? Sabía que la palabra secreta captaría tu atención. Están buscando una extraña receta para extraer propiedades curativas de las orquídeas, que no la encuentren. Te diré dónde... Lo harás lo mejor que puedas, ¿verdad? Por supuesto. Bien, pues tenemos que encontrar al Serpa. Si recordáis, si habéis visto el vídeo anterior, también tuvimos que buscar al Serpa para hacer... Luego una misión de Hark, en la que nos pedía encontrar una estatua, una figurita de mono. Vale, vamos a tener que ir... No sé si podremos subir por allí. No, por aquí desde luego no puedo subir, entonces... Vamos a intentarlo por aquí. Es que no sé si habrá luego cuerdas o algún modo de engancharse. Vamos a rodear la montaña. De momento nos vamos acercando. Y... Uy, pensaba que era una cueva. Vehículo enemigo. Vamos a intentar evitar enfrentamientos... Para comenzar la misión... A tope de munición y todo. Bien. Nos indica que está por ahí arriba. Mira aquí. ¡Joder, qué susto! ¡Muere! ¡Joder, qué susto! ¡Mierda! Ya empezamos. Ya empezamos. Acabamos de empezar el juego. Empezamos de que... Acabamos de empezar la partida. Ya nos ha atacado un oso. Dos enemigos en vehículo. A ver qué es lo siguiente. Porque ya poco falta. Y yo quería ir de buena. Así tranquilo. Para hacer la misión de la jeringuilla. Vaya, parece que ya me están buscando. Cojonudo. Interesante. Sí, señor. Bueno, de momento subimos. 126 metros. Hasta nuestro destino. Vale, a ver, a ver. Vale, por aquí no me puedo agarrar. Pues vas... Ah, vale. Aquí, 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 aquí. Aquí nos podemos enganchar. Tiramos gancho. Agarramos la cuerda. Y subimos. Vale. Vale, pues vamos a buscar al Serpa. Que ya está cerquita. Vale. Un buggy. Qué chulo. Ahí está. Al Himalaya. Bueno, pues parece ser que de momento el contenido descargable nos da misiones en el Himalaya. Ya que ayer también tuvimos que ir hasta allí. O venir hasta aquí. Ah, esto tiene oxígeno. Tenemos que andar con cuidado. Llega a la cima de la montaña antes que las tropas de Pegan. Para la Ayagiri. No me deja. Ah, no me dejaba cambiar de arma. Vale. Dos menos. Disparla las formaciones de Himalaya que harán sobre los enemigos. Vale. Igual que la misión anterior. Si recordáis que estábamos en una cueva. Y. Wow. Ese ha muerto solo. Pues de la que me he librado. Porque lo tenía aquí al lado. Tenemos que andar muy ojito con el oxígeno. Muy. Muy. Muy atentos al oxígeno. Vale. Muy atentos al oxígeno. Muy atentos al oxígeno. Hay más enemigos. Es que encima esta ventisca dificulta mucho la visibilidad. ¡Wow! Vale ¿No le he dado en la cabeza? Se oyen muchas voces Desde luego enemigos Ahí Vamos a echar Joder, qué susto Me ha dado la cabra esta Vete a casa Venga, 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 venga ¡Calla la boca! Vale, más oxígeno Lo que nos viene de maravilla Para seguir aguantando Estamos cerca Del punto marcado Vale, tenemos más enemigos Vale, dos Otro allí Vale, tenemos que ir hasta allí Donde está todo el meollo ¡Oh! Está lleno de enemigos Ay, disculpadme Que tengo la voz un poquito Un poquito así Vale, pues mira Vamos a ir un poquito A saco A ese no sé si voy a llegar Pues sí, hemos llegado Vale, y de momento Lo mejor de todo Es que no nos han visto los demás De momento, claro Necesito oxígeno Está llegando a la mitad Vale Vale Uno menos De momento el arco Está siendo nuestro gran aliado Otro menos Otro No te escondas Vale ¡Wow! Van un poquito fuertes ya Vale No sé si este será el último Vale Esperemos que sí Yo me voy a acercar Vamos a ver si cogemos algo de oxígeno Estos botes de oxígeno Que nos hacen mucha falta Ahora mismo Vale De momento los cuerpos No los voy a requisar No quiero perder mucho tiempo Vale Hemos cogido cohetes Flechas Bueno, la cabra Vamos a coger estos dos cofres Ya que estamos aquí Vale Tenemos uno El otro lo tenemos aquí detrás Lo abrimos Perfecto Seguimos nuestro camino Vale Supongo que hay que bajar Podemos bajar por esta tilaurina Sí Vale Llega a la cima de la montaña Antes que las tropas de Pelican La misión sigue siendo la misma ¿De acuerdo? Yo voy a procurar ir con mucho cuidado Se siguen oyendo voces Vale Vamos a ir por aquí arriba Ahí tenemos Viene un helicóptero Se nos escapa Vale En la cabeza Espero que el helicóptero No me vea Porque entonces estoy vendido No me lo marca Como enemigo Vale Oxígeno Enemigo Enemigo Zasca En toda la boca Enemigo Vale Vale Aquí hay alguien ¿Va a subir por aquí? ¿Va a subir por aquí? Lo tenemos aquí debajo ¡Hombre! Tomar por saco la bicicleta ¡Wow! El helicóptero ¡Wow! ¡No me fastidies! Me ha petado el helicóptero al lado Me ha petado El helicóptero justo al lado Novato Novato que eres un novato ¡Madre mía! Si es que lo he disparado Teniéndolo encima Claro es que no he calculado No he calculado ese fallo Vamos Es que A ver Aquí abajo había dos enemigos Prefiero ir por arriba ¡Oye! ¡Pamá! ¡Cuidado! No sé Vale Ahí están Vale Dos menos Vamos a ver si ahora Lo hacemos un poquito mejor No, no quiero saquear Vale Aquí viene toda la tropa Aquí abajo estará el El lanzallamas No, míralo Está ahí, está ahí Este se me ha escapado Vale Vale, vamos a hacer las cosas de otra manera Porque veo que ahora me van a coger Me van a poner fino filipino Vale, nos agachamos Voy a necesitar oxígeno enseguida Vamos a coger las granadas Y ahora igual sí que vamos por abajo De esta forma quizás el helicóptero Tenga peor visibilidad Vale Cogemos oxígeno Genial Vale El helicóptero ya me ha visto El helicóptero me está preocupando mucho Bien, nos curamos Cambiamos Cambiamos de arma Y avanzamos Vale, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, champion? ¡Hala! A tu casa Genial Vale Vale El enemigo está ahí Vale Muerto Vale, vamos a seguir avanzando ¡Wow! Me van a venir por detrás ¡Ah! ¡Muévete! ¡Tío! Se ha quedado ahí pillado Con la roca ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale Deja de dar señales Tira una bengala El perrete La verdad que la ambientación esta Es genial De verdad Lo más angustioso La necesidad de tener que usar el oxígeno 70 metros Para nuestro Siguiente punto ¡Oh! Me he metido aquí En todo el bacalao Me he metido yo solo En todo el fregado Chaval ¡Ole! 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 Vamos a subir A ver si desde arriba Tenemos un Mejor Una mejor visión De los enemigos Venga Sube, 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 sube Sube Mira, oxígeno Que nos va a venir genial ¿Dónde está el...? Había un enemigo Vale Uno menos Venga Vamos a ir por aquí A ver si podemos bajar De alguna forma Vale ¡Ay! Se nos escapa ¡Mierda! A ver Si vinieses por aquí Me harías un favor Vale En la cabeza Es que alguno hay por aquí El que me ha disparado antes Con Con el bazooka O lanzagranadas Pero Pero no lo localizo Vale No sé si por aquí puedo bajar De forma segura Parece que sí Vale Vamos Sal de aquí Se ha quedado aquí pillado Con los Por Venga 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Y por aquí tengo que ir No me resbalaré Bueno, parece que sí Podemos seguir por aquí Vale Hemos llegado Punto de control Nuestra misión Nuestra misión sigue siendo la misma Llegar a la cima Antes que las tropas De pegan min Esto es la misión De la jeringuilla ¿Eso es un cuerpo? Vale Vamos a descender Pues sí Eso parece Parece una La posición de la gamba No, 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 no Los animales no Por favor Y volverá Lo que más me preocupa Que va a volver Me va a atacar por la chepa A ver, es que Ya me hago la picha de un lío Vale, vamos a bajar ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Pero si he bajado sin manos Pero ¿Pero qué ha pasado? Igual no podía bajar por ahí Es muy Muy chungo el camino ¿Qué pasa aquí? No sé, me he quedado un poco pillado, sinceramente Lo veía viable, la verdad No veía ningún problema A ver si ahora no se aparece ningún Animal Sí, sí que aparece, sí ¡Ostras! Vamos Ven aquí gatito Michi, 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 michi Michi, michi, michi Bueno, pues nada chico, ahí te quedas No voy a perder el tiempo Entonces, ¿cuál es la forma de bajar? Oh, iba a decir O hay que subir Hay que subir Venga, antes de que venga el Leopardo este de las nieves O leopardo o lo que sea El gato grande Guau Se oye la respiración que Realmente asusta Agárrate, AJ Por favor, agárrate Agárrate Vale Subimos Y ahora Bueno, pues hay que subir Parece que sí La verdad que Que la misión se las trae Es Es emocionante Guau Guau Helicóptero 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 Vale Trofeo Cuatro pájaros de un tiro Genial Vale Cambiamos de arma de nuevo Necesitamos oxígeno Enseguida Estamos llegando a la mitad De lo que nos queda Para poder seguir respirando Venga, venga, venga Venga, venga Venga Sube Vale Esto significa Que tenemos que subir por aquí Vale Tiramos gancho Y ascendemos Supongo que hay que ir por aquí Claro Vale Me había parecido oír voces de enemigos Pero no estoy muy seguro Bueno Vale Por favor, agárrate Subimos Supongo que estaremos ya en la cima Porque después de este ascenso Constante Oigo voces Vamos a ver si llegamos Si un enemigo está muerto Consigue el objeto de Pagan Vamos a coger oxígeno Por si acaso Lleva el traje aéreo Abajo Vale, pues supongo que tendremos que Descender nosotros Vale Genial 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 Estoy a tener que usar el traje aéreo al final Genial Genial La verdad que esta misióncilla me ha gustado Cortita pero me ha gustado mucho La jeringuilla Misión completada Muy bien Muy bien Muy bien Bonita Muy bien Vaya gafotas que te has echado Vaya gafotas de sol Si señor Bueno pues Hemos hecho la misión de la jeringuilla Y ahora Hay un águila Vale, no estamos lejos Pues Misión granja de jacks O misión rubí de sangre Yo voto por misión granja de jacks Tengo curiosidad Tengo curiosidad por Por realizar esa misión Y la de rubí de sangre ya la haremos Más adelante Entonces Vamos a coger esto Esto Nos vamos a acercar Uy Eh Quieto No se si por aquí Si Igual me Me la pego al final Vale Pues nos vamos aproximando Una hierba verde Esta aquí Vale Nos va a venir genial De munición andamos un poquito Escasos Pero bueno Igual ya nos da para Joder Ya estábamos tío Pero si es que hay enemigos por todos lados Venga Venga Tira Tira para casa Vale Vale pues Vamos acercándonos Wow Otra bajada Vamos a coger alguna hierbita Para poder crear Jeringuillas De las de resistencia Y demás Vamos a cruzar el agua Vamos Venga A ver si no nos muerde ningún pez Si no tenemos ningún problema Nada rápido Por favor EJ Corre 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 Tenemos que ir hasta allí Vamos a acercarnos a esa orilla Que Si no Pero Esa es la misión Del rubí de sangre Si no me equivoco La que tenemos ahora mismo En A nuestra izquierda Pero vamos a hacer la de la granja De Jax No sé si será Proteger Del enemigo La granja O Estoy hallando un oso Y no quiero problemas Que yo no quiero problema Wow Se está Wow Hay algo detrás Pero no pienso mirar O sea Hay algo detrás Pero no pienso mirar No pienso mirar No me voy a dar la vuelta Pues mira Tenemos aquí un cartel Arrancado Y Vamos allá Eres AJ Conocí a tu familia Hace años Colaboro con la senda dorada Escondiendo armas En mi granja Pero se acercan soldados Para asaltarla Debes detenerlos No podemos perder esas armas Pues efectivamente AJ Que alegría volver a verte Si si Pues efectivamente Parece ser que lo que tenemos que hacer Es proteger La La granja Del Del ataque enemigo Ya que este hombre No tiene otro sitio Mejor donde guardar las armas Que en una granja de Jax Es donde todo el mundo Guarda sus armas En una granja de Jax De hecho hay gente Que monta una granja de Jax Para esconder sus armas Así que es lo que hay Vamos para allá Hay un vehículo Está aparcado Otro buggy Hola Pero que hacéis Colega Pero si es que Se me ha venido encima Menos mal que soy amigo Hasta luego Hasta luego Vale 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 Supongo que habrá que ascender Por otra vez Por alguna cuerda O algo así Esto está lleno de osos Empiezo a preocuparme Con el tema este Por ahí Tomar por saco El oso volador Se ha levantado como 3 metros En el aire Mira un oso volando Venga Ala Tira Vamos a coger esta hierba Que una más podemos llevar ¿Dónde está? Vale Y efectivamente El camino siempre para el serpa Es el mismo Ay perdón Así que ascendemos Y otra vez Nos vamos con el serpa Que nos llevará de nuevo Hasta el Himalaya Lógicamente Ahora la subida Eso es Estaba por aquí Vale Subimos de nuevo Y realizaremos La misión La granja De Jax Busco a Jax Vale Ya queda poquito Vamos, vamos, vamos Vamos a hablar con el serpa Y que nos lleve Y que nos lleve al Himalaya Supongo Vamos allá El Himalaya Granja de Jax Bien Supongo que hay que ir de frente Lago Utpala Vale Destruye el camión De combustible De momento es Lo que nos marca Vale Tenemos aquí 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 hay enemigos Por todos lados Ahí vamos 15 y la madre Aquí se ha venido Toda la familia gitana A protegerla Bueno A quedarse Con la granja De Jax Uh, que fallado No, no le doy No le doy Pero venga, tío Va, 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 va Hemos empezado Mal, no, fatal Mal, no, fatal Fatal, fatal Que no tengo cobertura Que no tengo cobertura Que no tengo cobertura No tengo cobertura Que cagada, tío Que cagada más grande Joder Muere, tío Vale Wow No, no, no Oye, venga Lo que faltaba Encima aquí Con la fauna ibérica Venga ya, hombre Eh Hay francotiradores Joder Y no tengo No tengo rifle De francotirador Pues lo vamos a pasar Un poquito mal Porque están muy bien apostados A ver si le doy Tengo un pulso Que para robar panderetas ¿Sabes? Vamos a correr Correr, correr Hasta Corre, corre Corre, corre, corre Pínchate Vale Venga, tío Muere Por aquí a la derecha No sé si hay alguien Más Vale Vale Nos vamos a acercar Agáchate Se mueve Se mueve Vale 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 Vale, vamos a ver Si cogemos algo De munición Bueno, parece ser Que todos los enemigos Que había aquí Aquí están Vale Y el camión Si no me equivoco Había que destruirlo ¿No? Vale Detén el convoy Esto de los convoys No se me suele dar Muy bien Vamos a coger La moto de nieve Que teníamos Por algún lado No sé si me la he pasado Aquí Vale Para llegar mucho antes Vamos Venga, venga, venga Venga, venga 300 metros Qué gozada Qué gozada Wow Vamos a ir por aquí A ver si cogemos Algún ángulo Para rodearles Para que todavía No les hemos alcanzado Está lleno de enemigos Son muy perretes De momento no me voy A entretener Con los enemigos Wow No, no, no No vuelques No vuelques No vuelques Vamos a ir a piñona Por el convoy Nos marca Tres objetivos Provo que será Un convoy Formado por tres vehículos O Derecha Vale Vale Activamos la conducción Automática No No Mierda Date la vuelta No Wow He querido activar La conducción automática Para disparar Con mejor tino Pero Ni flores Tío Ha sido peor Ha sido peor Porque casi Se me va a tomar Por saco El monigote Tío Nos teníamos A huevo Bien Pues efectivamente Son tres vehículos Cuidado Cuidado Es muy Muy jodido Me da mucho Me va a explotar a mí Me explotó a mí Porque soy muy tonto Soy muy tonto Soy muy tonto Soy muy tonto Vamos 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 No Dejadme en paz Dejadme en paz Igual era mejor Coger el vehículo Que llevan estos Oye Si vais a venir así Mira Dejad ya De darme por El bull Tira granadas Ah Pero ¿Por qué me voy? Pero ¿Por qué me voy? Antes también Aquí La moto de nieve Se me ha ido Para la izquierda Perdón En el Nintendo anterior Pero no sé por qué No sé por qué Tú tira Tú a lo tuyo Tú a lo tuyo Nos la vamos a pegar Pero bien pegada Que si no se pusiesen En movimiento Guau 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 No sé ni dónde estoy No Así no puedo Tío Así no puedo Venga Venga Empuja 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 Monta Vamos Vamos Bueno Voy a activar la conducción automática Pero aquí se va Pero por qué baja por ahí Leñe Voy a desactivar la conducción automática Voy a activarla toda vez cuando esté cerquita Para poder atinar mejor Vale 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 Que me quemo tío Pero ¡Ah! ¡Se ha quedado pillado! ¡Jo! Va Esto Esto es la leche Bueno Detena el convoy Lo vamos a intentar otra vez ¡Yepa! Salto ¡Eh! ¡Sube! ¡Muévete tío! ¡Muévete! Que están viniendo Se ha quedado ahí clavado El La moto de nieve Y Y la hemos liado La hemos liado La hemos liado Parda Porque ahora nos tienen a huevo ¡Jo! Deten el convoy ¡Uuuh! Chicos Deja ya de Dispararme Y de verme Y de todo Oye Que ya vale ¡Wow! ¡Wow! ¡No vuelques! ¡No vuelques! ¡Venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde? Venga Sube Venga Va 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 Es que ahora a ver Porque no quiero Es que si arde la moto Se detiene Está ardiendo Está ardiendo Venga 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 Que por aquí hay otra moto Tío Venga Por favor Cógela Por favor Alcánzala Está ahí delante Venga Por favor Que no se me escapen Que no se me escapen Corre Corre Sube Que se van Sube Sube Tío Venga 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 Vale Venga Venga Baja 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 Venga Sube 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 Por aquí Sube Por aquí Sube Tío Pero ¿Por qué no corre? Sube Corre 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 No le voy a dar No le voy a dar Venga Vuelalo No le voy a dar Ahora ve a la granja Ahora ve a la granja El convoy Ya está eliminado Que nos ha costado Lo nuestro La verdad que sí Tenemos que ir a la granja No tengo Ni un botiquín Y me están viniendo Por aquí Como me cojan Me ponen Un fino Un fino filipino Venga Venga Que estamos llegando Supongo que llegar a la granja Será el final de la misión Intuyo Vamos La verdad que se ha No Bueno Ha costado un poquito Pero bueno Vale Saltamos No sé si habrá enemigos Aquí ahora Localiza los arsenales O sea que ahora tenemos que Cumplir otra misión Localiza los arsenales Vale Vamos a coger munición Vale Localiza los arsenales Vale Venga Baja Aquí no se puede entrar Sube Por aquí Uy Sube No sube Por aquí Vector Pérez Chico Venga Por aquí Por aquí Arriba Arriba Pero si hemos estado Se acabó de estar Y no me lo ha marcado A ver Pero Arsenales encontrados Uno Es que me lo marca aquí Sí Es que no sé Supongo que está marcado Y ya está Tengo que encontrar aquí otro Me imagino Vale Dos Eso es Y el último ¿Dónde puede estar? Tenemos uno aquí Wow Se ha enfadado Chicos Pero encima que vengo Aquí a daros la vida A rescataros Acima me ataca El jodido Jack este Jack el destripador ¿Dónde está el último arsenal? ¿Fuera? No Porque me marca La zona que me marca Es aquí La zona que me marca Es la La interior Aquí dentro Vamos Oye Se ha quedado aquí Pillado No, no Aquí no está Aquí no está Vale Por aquí no puedo ir Vale Y tres Defiende los arsenales Ya verás tú La que se va a liar aquí Sí pues A ver cómo me las apaño Amigo A ver Venga Vais a entrar No sé si Igual no entran A ver Joder No estoy yo aquí Muy bien No No estoy yo aquí Muy bien No estoy muy bien Colocado Venga Wow Esa granada Chaval Me ha Me ha tocado Me ha tocado mucho Venga 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 Acá hay un mamonazo Vale No sé cuántos enemigos Vendrán De momento es que son pocos Vale A ver A ver ¿Dónde vas tú? Venga Tío Tira la pata ya Wow 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 Como se complica La cosa Voy a morir Voy A morir ¿Este de qué va? Ah ¿De qué va ese? Si se me ha metido con... Con... Con el coche en todo el morro ¡El pavo! Venga, ven Ven Venid ¿Dónde estáis? Venga Venga, capritos Grita, nenaza, grita Venga ¡Guau, hay un franca! Hay un francotirador ¡Bah! Los iguales... No, granadas no, tío No, 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 no Venga, cúrate, cúrate Venga, que viene, que viene Oye, ya vale, tío A ver si me puedo... ¡Guau, qué cabrón! ¡Arde! ¡Maldita! Es que el que más me preocupa ahora Es el francotirador Porque es que... A ver si lo ubico ¡Vale! Es que desde aquí no le voy a dar ¡Ostras! Venga, cúrate Se acerca, se acerca Se acerca ¿Dónde estás? ¿Estás, mamona? ¡Arde! ¡Arde! Venga, nos curamos Solo nos queda El francotirador Pero es que desde aquí Ninguno de estos Lleva rifle de francotirador ¿Verdad? Vamos a ver si... Es que desde aquí no tengo... Nada, es que desde aquí no tengo tiro Desde aquí no tengo tiro No puedo subir No, no voy a poder subir No Y correr es jugármela mucho Es que es lo que más me preocupa Es que correr es jugármela mucho Tengo aquí una roca ¡Venga, sube! ¡Salta, tío! ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! Vamos a ver ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que ya queda poco! Se ha escondido el... Cabrito En la cabeza ¡Wow! ¡Pero cuántos van a venir aquí, tío! Es que no van a dejar de venir, macho Pero es que vienen... 40 y la madre vienen ahora ¡Venga! Más vehículos ¡Wow! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ostras! Esto se está complicando, ¿eh? La cosa no está fácil ¡Ostras! ¡Muere, colega! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Muere, colega! ¡No se muere, tío! ¡Joder! Lo que ha aguantado el colega, macho ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Venga, cúrate! Es que sí hay... ¡Ah! ¡Muere, tío! ¡Muere, tío! ¡Muere! ¿Dónde estás? ¡Pero muere, tío! ¡Wow! ¡Wow! Vale, me he quedado sin munición De la... De la arma automática Así que bueno, las cosas ahora Van a complicarse un poco Los arsenales están intactos ¡Sin tuyo! ¡Vale! ¡Joder! Es que no dejan de llegar ¡Wow! Es que no dejan de venir ¡Venga, tío! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vale! ¿Dónde estás? ¡Zombe! ¡Wow! ¡Estoy dándole a los jacks! ¡Vamos a ir por este lado! ¡Venga, recarga! ¡Vamos! ¡Salta! Aquí no me puedo subir ¡Ah! Vamos a ver Es que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chaval ¿Dónde vas? ¡Qué perros, tío! Vale, bajas múltiples ¡Joder! ¡Menos mal! ¡Buen trabajo! ¡Enviaré a alguien para que te saquen! ¡Madre mía! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado! ¡Ha costado! ¡Pero lo hemos superado con éxito! ¡Madre mía! La verdad que la misión Ha sido Súper emocionante Muy, muy, muy Chula Muy intensa La granja de jacks Hemos tardado años En acumular esas armas Nos ayudarán a reconstruir Kirat Granja de jacks Misión completada Bueno Hola Pues nada Dos misiones más completadas De parte de ese Como digo Contenido descargable De ese season pass Que hemos superado con éxito La verdad que esta De la granja de jacks Pensaba que iba a ser Una misión más Ligerita Pues si más Proteger O defender una posición Y ya está Pero la verdad que nos lo han puesto Muy complicado Bueno Pues con este Momentazo Me despido Hasta el siguiente vídeo Espero Que me sigáis Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros Gracias por estar al otro lado